Música Familiares de la expolicía de Irapuato Antonio Ramírez Delgado de aproximadamente 38 años de edad confirmaron a través de las redes sociales que lo han identificado legalmente como uno de los cuerpos que el jueves pasado fue encontrado en una fosa clandestina en la comunidad San Antonio el Rico Ramírez Delgado fue en su momento escolta de quien fuera director de la policía de Irapuato Salvador Terá en el año 2015 todavía el 4 de septiembre de 2019 el elemento aún activo en la corporación policíaca resguardó a un menor de 9 años que se extravió al equivocarse de ruta de Urbano y llegó hasta La Plan de Guanajuato en donde el elemento policíaco fue quien atendió el reporte fue la hija de la expolicía quien en su cuenta personal de Facebook confirmó con tristeza que se trataba de su padre te extrañaré como no tienes una idea y aunque nunca te decía lo mucho que te amo siempre tendré en cuenta la gran persona, policía, jugador y más que nada un gran padre que daba todo porque estuviéramos bien la Fiscalía General del Estado de Guanajuato oficialmente no lo ha confirmado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!